¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue lo más increíble que le pasó así al aire? A mí lo más increíble que recuerdo es un día que casi degollaron a Lorenzo en vivo y él no lo sabía. ¡Ay, sí! Y nosotros tampoco lo sabíamos. ¡No! ¡Y nos perdimos la oportunidad! Viene un chanta... No, no sé lo que fue. Viene un chanta que dice que hipnotiza a la gente. Bien, perfecto. La única experiencia que tengo es esta, yo insisto, para mí, en la hipnosis. Era un chanta. Entonces el tipo viene y me dice, yo te voy a hipnotizar al aire, ¿no? Esto lo arreglamos previamente, ¿no? Claro. Sí, claro, todo bien. Pensamos que lo iba a dormir. Yo pensé que te ibas a quedar como dormido. Claro. Entonces yo me quedé con ellas dos, además estaban al lado, así que no había ningún problema, ¿no? Viene el chanta y me hace unos pases mágicos. Me hace unos pases mágicos. Y por supuesto. Nunca te dormí, no sentiste nada. Si querés dormir, tomate una pastilla, tomate un vino, date una anestesia, un pidural. Claro. El chanta, entonces el tipo viene y hace que me hipnotiza. Bueno, yo también, para zafar la historia, me hago el hipnotizado, ¿no? O sea, quedo así en el molde. Y de repente yo siento que me empieza a tocar acá, ¿no? El cuello. Yo estaba tranquilo porque estaba con los ojos cerrados diciendo, estas dos me cubren. Claro. Y dijo, mientras me toque acá no es problema, después ven. ¿Y después ven? No, tampoco. Pero para, y aparte, todo esto vivo. Es vivo. Vivo a la mañana. Es vivo. Y de repente siento que entran a presionar, así como para un lado, y miro así medio por el rabillo del ojo al monitor y el tipo me estaba clavando una aguja. No, 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 le clavo una aguja de así, no sé, era el colchonero, un horror era aquello. Una aguja de sí. No, no, no. Una aguja de acá, acá. Sin hipnotizarme además, ¿no? ¿Por qué? Y yo decía, ¿qué hago ahora? Me pongo a llorar, salgo corriendo, lo mato, le pego una piña. Empezó a botear, no, no. Me quedo en el molde. No, no, no. La gotita de sangre empezó a... La verdad es que le goteaba la sangre, es verdad eso. Empezó a botear la sangre. Dijimos, se ve que el agnosis no va para frenarte el sangrado. Claro. En serio. Esas cosas, ¿no? De que el vivo, no sé, usted, bueno, me quedé en el molde. Digo, obviamente el dolor era tolerable, ¿no? No, 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 no. No sé lo que era. Pues me la sacó, bueno, no sé cuánto. Yo me lo quería comer. ¿Y cuando cortaron? Pero claro, yo digo, mamá me quedé acá, me tengo que ir a hacer un examen de sangre, entonces a ver a quién le metiste la aguja esta. Digo, no, no. Pero un chanta de pero tan de cuarta. Se quiso comer al hipnotizador, al productor, al asistente, a todos. Nosotras, por suerte, no, porque nosotros creímos que él estaba hipnotizado. Claro, te lo mandaron, eh. Te lo mandaron estas dos. A mí, mi mamá me había hecho de chica que no había que hipnotizarse, entonces yo no me presté para eso. Y otra vez tenemos una anécdota donde viene, estoy entendiendo quién es el segundo que apareció Soldán en el piso, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Nosotros nunca supimos mucho para qué venía el canal Silvio Soldán y dijimos, pero está Silvio Soldán en el piso, vení. Entonces el tipo quedó sentado, el tipo nunca supo ni dos destables, ni qué así. Eso es lo que tiene el vivo, ¿no? No, eso es lo que pasa. Sí, no sabíamos ni qué había venido. Qué bárbaro. Pero bueno, ese día vino alguien más en él. Le voy a preguntar, no soy, no es mi estilo periodístico, preguntarle qué piensan. ¿Cuál es tu estilo periodístico? Del nuevo Buendía Uruguay, digamos, no le voy a preguntar. Qué menudo estar merdío. Qué suerte, no, qué suerte. No, no, porque además... Porque queremos polemicar. Pero, pero... Pero... ¿Es verdad que no lo pueden ver a Christian Funk? ¿Se lo bancan? ¿Que querés mandarle al de la aguja a esa? Yo ya hablé. Yo soy el que lava. ¿Qué onda? ¿Está bien, todo mal? Yo cocino, yo cocino, yo cocino, yo lo quiero mucho. Y yo no veo nunca la tele. No, vos no mirás tele. Vos lees, desde que dejaste lees, ahora lees. Soy a Kafka. 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 Está bien. Lo último que leíste fue un horóscopo chino el año que viene, anda. No, me Kafka los... No, 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 no. Está todo bien. Seguí con la pregunta que tenías, por favor. Bueno, sigo otra. Vamos, cada uno, experiencias en el programa. Vos arrancaste como notera... Yo, movilera, sí, de Buendío Uruguay. De Buendío Uruguay. Sí, 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 sí. Cuando la dupla era Lorenzo y... Calle. Calle, calle, calle. Y pasé unos... Ah, para un poquito. Que calle, 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 que cualquiera va a creer que sos una turra. No era eso lo único que hacías. Porque te fuiste de viaje en esa época. Te fuiste a México. Para ti, México. Te fuiste a Chile. Ahí sí es una turra, entonces completa. Ahí sí. ¿Cómo viajaste tanto? Te ibas con un camarógrafa sola y te pasamos en los cruceros y te fuiste al sur de Chile y te moriste de frío. Acá se están matando, están sacando todo. Para afuera me encantó. Seguí lo, seguí lo de los cortes. Seguí que acá se agarra a todos. Mirá, que viene la frase. ¿Qué pretende usted de mí? No, no sé, porque decís, ay, movilera, yo pasaba frío preguntando por los pecados. Bueno, yo pasaba frío. Pará, estoy pensando algo. ¿Empezó con algo tranqui, chiquitito, haciendo notas, te fuiste de viaje y terminaste conduciendo? Lo que me espera con pelusa me quiero matar, entonces. Ah, no, 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 andá preparando la valija porque te rajan a vos y te ponen a ella en tu lugar. Ya está. Sí, vos está bravo. Leo, vos, vos arrancaste a conducir. Sí, yo arranqué en el comienzo. ¿Estabas casado ya o soltero? No, estaba soltero. Soltero. No, bueno, estaba con mi actual esposa. Ahí era concubino, era concubino. Nos conocíamos hace un mes, un par de semanas. Arrancaste ahí, arrancaste ahí medio soltero, entrando ahí y terminaste con hijos. Casado, con hijos. Ahí vivía la vida loca. En esa época era como... Ahora vivo la vida loca también. ¿Sí? Sí. Una familia es extremo. Nosotros dos decimos que tenemos familias disfuncionales porque vivimos todos juntos, estamos todos casados. Sí, es verdad. Sí. Es de irme. Es raro, los chicos tienen discriminados. Los chicos les dan vergüenza decir que los padres... Los discriminan, los papás no es casado. Está por repetir, porque los padres están juntos, por favor. Da miedo, da que no se quede, pobre chico. No, pero te quería contar una cosa. Él no empezó conduciendo a Wendy Uruguay. ¿Ah, no? No. Él empezó en un sillón, era un peludo, al lado de Verónica... Peinado. Peinado. Sí. Así. ¿Con nervios? ¿Y qué hacía? No es necesario que hagas eso, no ridiculices al compañero. Qué feo. Qué mala. Así, así empezó. Él no conducía al principio. Después se fue haciendo... Pero pará, pará, porque yo... Sí, esto se mueve horrible, parece una... Sí, porque es móvil. Ah. Monografía móvil 3D. Yo dije, señora, que tengo mucha fuerza. Tomemos coleo y no, pero no. Escuchá, yo coleo hicimos teatro. También. Ahí estabas haciendo el programa también, ¿o no? También sí, sí, sí. Ya habíamos arrancado. Ya habíamos arrancado, sí. Pero igual... ¿Te acuerdas que nos echaron del teatro? Nos echaron del teatro, sí. Nos echaron del teatro. Estrenamos una obra de Franklin Rodríguez. Debajo de los pantalones. Debajo de los pantalones, en el Teatro Estela. La estrenamos y creo que a las dos funciones nos dijeron que venga... Pará. Claro. Nos decía que no... Ahí va, ahí va. Aclara eso. No, nos echaron porque parece que el lenguaje era soés. Sí, no, ahora no está bien para el nivel del teatro. Claro, el lenguaje que utilizamos... No damos el nivel. No. El lenguaje que utilizamos... Vimos como a las 12 de la noche, además. Y el lenguaje que utilizamos era un poco zarpado para el teatro, etcétera, etcétera. ¿Y qué decían? Nos echaron a nosotros, ¿sabés quién vino? Corona. Es verdad. Y ahí nos fuimos al Teatro del Círculo. Ahí nos quedamos un montón. La falta de criterio o la guarangada, es lo que ustedes decían. Imagínate. No, yo doy fe, yo la vi en la obra. Está muy buena obra, muy buena obra. No, no decía guarangada, yo lo vi en el Estela. Muy buena obra. La función que yo vi fue la única en el Estela. Y fuimos la única que vendimos, creo también. La función. Era vos, era vos. Un abrazo para Franklin, un fenómeno. Y vos, Anita, arrancaste siendo columnista de moda. Sí. O sea, hablabas de moda y terminaste. Y después se dijo a los flecos y el leopardo y todo. Y terminaste una conducción también. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te llamaron para quedar de moda? No, a mí nunca me llamó nadie para nada. Pero vos sabés, sabés de moda, sabés algo de moda. Ah, yo, no, para que empecé la moda, sí, claro. De moda sabe. De eso sí sabe. Para lo demás. De eso sabe. Ah, de moda sabe. Claro. Entendí mal, me está cargando por el lujete que tengo, Carlos Criado, el remoso del día de hoy. No, 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 no. Sí, leí hablar de eso. Es medio chino, ¿no? O no. Bueno, me fui a buscar hoy ropa especialmente para tu programa. Muy bien, no, está muy linda. Por favor. Está muy linda, no, está muy bien. Está muy linda. Sí, empecé haciendo un micro de moda que era lo que yo hacía en ese momento en la diseñadora. Y después cuando se fue Verónica Peinado, buscaba una nueva conductora y yo les dije, estoy yo. Estoy, ¿eh? Claro, ahí quedé. Son los momentos, las oportunidades. ¿Les laburo dos años gratis? Dijo. ¿Y laburó dos años gratis? Bueno. A ver, a ver, a ver, que nos conocimos hace tiempo. Había una lista de gente y la trajeron a ella. Ella la mejor, dijeron. Escuchame una cosa. ¿Iba ahí gratis? Vamos, iba ahí gratis. Ahora que nos conocemos. La gente que te conoce sabe que estoy mintiendo. Vamos a ver un poquito de Solamente Tos. Un nuevo capítulo de Solamente Tos. Ay, me encanta, soy fan total. Bueno, ahora se juntan Los Colosales, que es la banda de Juan y del otro, de Félix, y se juntan a tocar. Y está invitada una ex compañera de ustedes también, Marina Aguirre. Ay, divina. Un amor. Divina, hermosa. Y un montón de invitados más. Así que vamos entonces, nuevo capítulo de Solamente Tos. Adelante. Solamente Tos. Solamente Tos. Solamente Tos. Pensar que todo esto era mío. Todo. Todo. Ay. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú sos la señora nueva que trabaja en la casa de Juan? No, no, no. Yo soy la antigua señora que estaba casada con Juan. Pero vos, ¿para qué necesitas a Juan, eh? Yo a Juan lo necesito, lo necesito para que sea mi caballero elegante. Sí, para que use disfraces para seducirme. Y que venga a mi casa y me cante una serenata. O también quisiera, también quisiera que Juan fuera mi hombre fuerte, que me regale flores, que me haga cosas. Y me come, comecele, francitos. Pará, pará un poco, Marora, pará un poco, Marora. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Invento todo? ¿Sí? ¿Ya has cogido de la galera las cosas? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué le decían esto? Ya. No, me estás bien fascinando. No, me estás bien fascinando. Mala onda. Mala onda. No te preocupes, no te preocupes. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más quisiera yo? Decime. Te puedo preguntar, te puedo contar, Polak. ¿Vos decir Polak? Bueno, sí, me podés decir Polak porque sos morocha y me caes bien. Lo que más quisiera es que él me necesitara a mí. Ay, no, no, no. Escuchame. Vos sos una chiquilina, una chiquilina. Nunca podrías competir con un mujerón como yo. Además, estoy segura que vos no sabés cómo tratar a un hombre. ¿Por qué? ¿Perdón? No, te perdón. ¡Peligo! 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 Me estoy cambiando para la fiesta. Me estoy cambiando para la fiesta. ¡Peligo! 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 Te podés decir a esta señora. ¡Peligo! 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 Que dice que no sé cómo tratar a un hombre. ¿Qué te hice yo ayer? ¿Qué te hice yo? Me puse contra una pared, me quitó la ropa con los dientes y me hizo... No, de hecho, una pasta frola. Una pasta frola, sí. Una pasta frola. Como si no fuera fácil una pasta frola. Aguarina, azúcar, dulce de leche, un cementillo. ¿Y en qué orden? En todo lo que quieras. Puntale a Manuel. La de Silpeira. Ah, pobre. ¿La conocés? Sí, la conozco. ¿Qué es la vida? Buena chiquilina. André a conocer a Apuña, ¿no? De amigas. Sí, se fueron a la ronda hoy. ¿Estoy nervioso? ¿Estoy nervioso? ¿Por qué? No quiero aprovechar. No, porque yo me imagino, ¿no? Este, la gran noche, cuando salgan los colosales al escenario. ¿Y cómo no recibiría a la gente? ¿Entendés? Me pone nervioso eso. ¿Sabes cómo? Si nos van a tirar piedras o nos van a tirar fruta o nos van a... O nos van a tirar... No, no. Usted tiene su escenario seguro. Seguro, seguro que les van a tirar todo eso. Ah, sí, gracias por ir a la gente. Y mucho más también. Está bien. Bueno, ustedes saben lo que necesitan, ¿no? Sí, talento necesitamos. No, talento tiene. ¿En serio? Talento. Me gusta, me gusta eso. Talento tiene. Lo que necesitan es el manager. Managers, managers. El manager son los que llevan al éxito a una estrella. Ah. Una estrella insignificante, cuando uno el manager termina allá. Con gas neón los carteles. Claro, me encanta. Como Michael Jackson. Como Michael... Bueno, para, Michael Jackson. Terminó muerto. No te preocupes. Ustedes pisan en el escenario y los van a matar. Bueno, 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 bueno. Después de 10 años de ausencia en los escenarios, quiero presentarles a una banda impresionante. A una de las mejores bandas del Río de la Plata. Monumental. Fuerte el aplauso para... Los Colosales. Recreo, 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 amor en el recreo, te veo, mi cielo, recreo, tus sonrillas, tus besos, te quiero. Y solamente vos sabés lo que pasó en el patio bajo el sol. Tu sonrisa viste en la mañana, mi pupitre suspira de amor, la maestra mira de reojo, me suspira en las manos por vos. Recreo, 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 amor en el recreo, te veo, mi cielo, y solamente vos sabrás el cariño que te doy. Recreo, 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 amor en el recreo, te veo, mi cielo, y solamente vos sabrás el cariño que te doy. Recreo, 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 amor en el recreo, te veo, mi cielo, recreo, tu sonrilla, tus besos, te quiero, y solamente vos sabés lo que pasó en el patio bajo el sol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué risa que tenés! ¡Ah! ¡Ay, bueno! Bueno, no, no, fue cómico, fue trágico, ¿entendés? Porque fue, la situación fue rara, ¿viste? Entró la polaca, así, estamos en el jardín, yo estaba en el aljibe, boca abajo, con dos coreanos bombeándome el agua, y yo con el balde, no, la verdad que una relación... Me dio incómodo, ¿no? Fue fuerte, ¿viste? Viste que las reacciones se desgastan y de a poquito nos fuimos separando, y bueno, con los coreanos, después me separé con la polaca también, un bajón, una cosa de loco. ¿Quiero que me digas algo lindo? Leonardo DiCaprio. ¡Ah, no, por favor! Quiero que me digas algo dulce. Una torta de dulce leche, con chantilly, crema, merengue, arriba, el corriente. ¡No, no me estás entendiendo! Algo profundo. Mirá la cari que tengo acá, mi amor. ¡Ah, qué orgullo! No, 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 decime algo sentido. El cameramanete se está comiendo el sonidito. Ay, pero eso es sentido. Y lo he sentido por todo el canal. ¿Sabes qué asco? A ver, la Roberto come en tanga corriendo por acá. Acózalo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Estoy viendo algo. Tranquila, estoy viendo algo grande. ¿Algo grande? Peludo. Peludo. Se está moviendo. ¡Ah, papá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tiene plumas rojas! ¡Talá! ¡Es la polaca! ¡Polaca! ¡Polaca! ¡Que me asustás a la piba! Polaca, disculpá, la pasa que se encandida con la luz y se estrola contra los bimbos. Vení, polaca, yo la conocía así a ella, en un vitró. ¿Qué haces? ¿Por acá? ¿Vos me ovelo? ¿Cómo está? Si me ovelo, estoy hablando con mi amiga y vos me venís de... ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, mirá, Juan, ¿sabés por qué vengo? ¿Para qué venís? Porque vos no me respondés los mails. No te voy a responder nunca un mail, ¿ok? Yo no leo, el correo no deseado no lo leo, ¿ok? Yo no quiero saber nada con vos, ¿entendés? Así como viene tu mail, timba, derecho a la papelera de reciclaje. Porque lo borro al toque y se va todo, ¿ok? Ay, tontito, tontito, cabeza de chorlito. ¿No leíste el mail que te mandé la semana pasada, no? No, no lo leí, no lo leí. Solamente todos, como les decía, vieron, grandes invitados, con Cacho también que estuvo por ahí, un gran elenco hemos hecho con Solamente. Nos divertimos. Usted la pasaba bien. Sí, 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 totalmente. Medellín es nuestra propia ficción también. Sí, es verdad, tenía una ficción. Teníamos Los Nuevos Ángeles, esa fue la última ficción que hicimos juntos. La vi, la vi varias veces. Sí, sí, claro, sí. Bueno, ¿te gusta la magia? En el próximo bloque vamos a traer al mago Daniel, que seguramente fue al programa. ¿A Daniel? Sí, lo admiro, es un genio. ¿Cómo es el apellido? Nunca superé la producción. ¿Quéche-xiang? 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 El mago Daniel, el gallego, el gallego le llamó. ¿Viste que se casó? ¿Se casó? Sí, yo lo sigo. Sí, pero la mujer la partió en dos y una vive en Periapo y la otra vive acá. Qué bueno, no te sueñes. Es un genio, después le vamos a preguntar. Vamos a la pausa, abrimos enseguida con más Sinvergüenza con estos grandes invitados. Se viene el mago Daniel, dale.